Seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. Anunciaba así que sería testigo en los casos que se le requiriese para demostrar quiénes son los verdaderos corruptos y por más de cuatro horas declaró sobre los aportes de campaña de Fuerza 2011 en la Fiscalía de Lavado de Activos. Sin embargo, la información que brindó el menor de los Fujimori no fue la que todos esperaban. Pues según se pudo conocer, el disidente de Fuerza Popular en más de una oportunidad dijo no estar informado sobre la parte financiera y económica del partido. Con respecto a los cócteles realizados, indicó no tener detalles y argumentó que lo dicho en el video en el que indicaba que daría a conocer información sobre los aportes de la campaña de Fuerza Popular se basó en afirmaciones que recogió en algunos medios de comunicación. No quiso afirmar, sino que quiso preguntar. Una vez más, Kenji Fujimori miente. Nosotros estamos tranquilos, al menos yo estoy tranquila, tenía la certeza de que esto era falso. No le ha importado deshonrar a personas, no le ha importado decir lo que ha dicho, no le ha importado a las familias que tenemos nosotros para deshonrar a personas y hacer lo que le ha dado la real gana. No ha podido mostrar absolutamente nada, ha hecho una fanfarronada para llamar la atención y ha salido como entró, con nada. Para otros congresistas como Mauricio Mulder existen dos opciones por las que Kenji Fujimori no reveló la presunta información que manejaba. O no la sabía y estaba bluffeando o ha decidido callar lo que sabe porque seguramente busca negociar. Yo me inclino más por la primera alternativa porque ya las desavenencias y las broncas habían sido puestas de manifiesto desde hace casi un año y era, si lo hubiese sabido algo, era altamente probable que lo hubiese filtrado a la prensa o lo hubiese declarado. El exoficialista Gino Costas se inclinó por la segunda opción, la de un acuerdo entre Keiko y Kenji Fujimori, más aún, cuando este último dijo en la fiscalía que ponía las manos al fuego por su hermana cuando se le consultó si se había recibido financiamiento de la empresa brasilera Odebrecht. Yo creo que probablemente hay un acuerdo en marcha, ¿no es cierto?, para evitar el desafuero de Kenji, arreglar las cosas al interior del Fujimorismo y evitarle un daño muy grave a Keiko Fujimori. Desde Fuerza Popular, como era de esperarse, negaron la existencia de algún tipo de pacto entre los hermanos Fujimori. Lo descarto totalmente. Yo lo que creo es que lo que ha sucedido es algo natural. La persona, Kenji, ha llegado y se ha dado cuenta de que no tenía nada que contar. Si al parlamentario Costa le gusta hacer especulaciones o crear historias, es un tema de él. En realidad, en realidad, lo que ustedes han podido apreciar es algo sumamente transparente. Una persona que ya no forma parte ni de la bancada ni del Partido Fuerza Popular. Kenji Fujimori afronta procesos en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, además de las denuncias por difamación entabladas por Luis Galarreta y Úrsula Letona.